Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar viendo juntos si podemos colocar el papel de horno en la freidora de aire o al fray, como mejor la conozcan. ¿Y quién no conoce la freidora de aire? Últimamente es bien famosa, creo que tiene unos 2-3 años que es bien famosa y es por el simple hecho de que nos simplifica mucho más la vida a la hora de cocinar. Es un momento fácil y práctica a la hora de cocinar cualquier tipo de platillo, así que vamos a comenzar. Aquí tengo un trozo de papel de hornear que he cortado, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el cajón de la freidora de aire, estaremos colocando este trozo y le estaré colocando la comida que estaré realizando. En esta ocasión estaré realizando unos riquísimos pancitos de papa, le estaré colocando el papel de hornear para que no me coja la forma de grill que tiene la freidora de aire. Así que estaremos colocando los pancitos de papa, en total le estaré colocando 4. Estaré introduciendo el cajón por varios minutos en la freidora de aire a que cocine y luego cuando haya terminado esos minutos que le voy a dar, vamos a ver a que no haya sufrido ningún daño el papel de hornear. Ya la freidora de aire ha terminado de cocinar, ya los pan de papa tienen que estar listos. Vamos a retirar el cajón y como se pueden dar cuenta los pancitos de papa han cocido a la perfección. Y lo que más no interesa a nosotros es que el papel de hornear no haya sufrido ningún daño. Y como se pueden dar cuenta está intacto, ha cocido todo a la perfección y si podemos colocar el papel de hornear aquí en la freidora de aire, se puede colocar, no pasa absolutamente nada. Esta información ha llegado a su final y lo que nos interesa saber a nosotros, podemos colocar el papel de hornear en la freidora de aire. Si se puede colocar en la freidora de aire, como se pueden dar cuenta no pasa absolutamente nada. Estoy probando varios productos que venden para la cocina, lo estoy colocando aquí en la freidora de aire a ver si funcionan todos. Y desde ya les digo que hay unos cuantos que no funcionan porque lo he probado. Le invito a que se suscriban al canal para que vean conmigo cuáles productos podemos colocar en la freidora de aire y qué productos no podemos colocar en la freidora de aire. Nada, yo espero que este video te haya gustado, que te haya servido de muchos y así dar un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal, dejarme tu opinión en sus comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.